Hoy quiero compartir con todos ustedes los retos y los desafíos de la enseñanza jurídica mediada por la virtualidad. Mi nombre es Gingola Blanco Rodríguez y actualmente me desempeño como la decana nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonia Marín. Quiero tocar este tema con base en la contextualización del Decreto 1330 de 2019, que establece las condiciones que debe reunir un programa de educación superior para ser impartido en una universidad, lo cual no escapa, por supuesto, al derecho. Todas las condiciones en este momento están siendo permeadas por la virtualidad que estamos viviendo. Sin embargo, me voy a referir únicamente a cinco. La primera, aspectos curriculares. Todo lo relacionado con los aspectos curriculares quiero tocarlo a través de tres componentes, que a su vez se convierten en tres desafíos. El primero, la formación integral del estudiante. Hoy no solamente nuestro abogado requiere una formación desde el tipo de vista jurídico y sociojurídico, sino que además de eso requiere de otras actividades, actividades deportivas, artísticas, de desarrollo empresarial e incluso de innovación. Varias universidades a través de estas pantallas y durante estos días han estado llegando a las casas de los estudiantes con este tipo de información. Clases de yoga, clases artísticas, clases de idiomas y demás. Pero se convierte esto en un gran desafío para la universidad. ¿Cómo vamos a lograr que esa formación integral se produzca en el estudiante? El segundo componente que a su vez es un desafío es el relacionado con lo pedagógico y lo didáctico del programa. Ya no estamos en un aula presencial, sino que ahora estamos en un aula virtual y por lo tanto el uso de las plataformas y la capacitación que se tengan las mismas va a ser un factor preponderante. Y el tercero, que es el relacionado con esa conceptualización teórica y epistemológica del programa, desde ya las facultades de derecho debemos empezarlas a pensar. Miren, todo lo relacionado con la gestión integral del conflicto, tanto en un ambiente jurídico o judicial como en un ambiente extrajudicial, pues están teniendo unos hondos cambios y repercusiones. Tenemos que trabajar de la mano con el plan de virtualización de nuestra justicia, tanto de la mano con el Ministerio de Justicia como de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, esto ya implicará un cambio en esa conceptualización. La segunda condición que quiero tratar es la relacionada con investigación. Sabemos que tenemos investigación de tipo aplicado, investigación de tipo formativo, pero quiero hablar específicamente, por ejemplo, del diseño de investigación de campo. Un diseño de investigación que requiere la recolección de información de tipo primario. Necesitamos aquí grupos vocales, entrevistas que hacemos estructuradas o semiestructuradas, pero finalmente tener contacto con esa fuente de información, lo cual va a variar en los resultados del proyecto de investigación. En tercer lugar, los profesores. Ya no vamos a requerir las universidades solamente el profesor que tiene título de maestría o que tiene título de doctorado, que además es un experto en el área que va a impartir en el programa de Derecho, sino que también vamos a necesitar que tenga un manejo pleno de cualquier plataforma virtual que se pueda tener con el estudiante para los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Un nuevo tipo de formación en el profesor. Y quiero cerrar con la cuarta y la quinta de la mano. Las plataformas, la infraestructura o plataforma tecnológica y, por supuesto, los medios educativos. Las universidades vamos a tener que robustecer todo el tema de conectividad, plataformas para llegarle, por supuesto, a nuestros estudiantes, la capacitación para estudiantes y profesores de esas plataformas. Y también aquí me quiero referir a los recursos bibliográficos, los libros electrónicos, las colecciones virtuales que tengan las bibliotecas, hoy se convierten en el mejor amigo del docente y del estudiante para poder ampliar el conocimiento que tenemos en el aula. Por lo tanto, bajo esto, pues dejo planteados esos retos y esos desafíos que hoy debemos impartir, no solamente a los estudiantes de Derecho, sino también a los estudiantes de cualquier carrera en educación superior. Muchísimas gracias.